Mi querido Zenón, me atrevo a dedicarte esta obrita en la confianza de que su escaso mérito no ha de ser parte a que la recibas con desdén. En ella verás que me he servido de un cuento puramente fantástico para describir personajes reales y hechos verdaderos y las costumbres de esta ciudad en una época determinada. Y verás también que he respetado los datos de la tradición en la pintura de los caracteres y en la cronología de los sucesos. Cartagena se convierte en un centro de recepción de los esclavizados. Allí nos encontramos con todos los hispanos, ibéricos o criollos para comprar las nuevas remesas que se les denominaba así en este sistema económico dominante de la época, desde el siglo XVIII cuando empieza toda la trata negrera. Los esclavos, digamos, era un bien particular y siempre quedaba cipulado en todos los documentos, digamos, en procesos de manumisión, libertad de esclavos, la venta de los mismos y cuando se hacían, digamos, los censos y procesos de lo que había en una hacienda, pues ahí quedaban cipulados cuáles eran los esclavos. Es importantísimo porque nos ayuda a visibilizar, pero hacer hoy, digamos, un rastreo de lo que hay actualmente, eso ya tendría que ser un trabajo etnográfico. Las fuentes, aquí en este caso, en este caso lo que se encuentra en el archivo se convierte en un insumo fundamental para empezar a hacer ese tipo de rastreos que, por supuesto, nos podrían dar muchísimas pistas. Las instancias de poder siempre dejaban sus documentos plasmados y eso está en el archivo y sumado a eso, digamos, el momento de la escritura también. En el archivo histórico, hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX vamos a encontrar documentos de Estacro Palacios. Estacro Palacios que se está desempeñando como dueño de un periódico, como profesor del Colegio de Santa Librada que estudió la literatura, entonces eso nos puede presentar, digamos, un momento de la anunciación, el locus de la anunciación que tiene Eustaquio para basarse en su novela y que Eustaquio Palacios también revisó esos archivos que están ahí, es decir, se basa en muchas de las cosas que va a encontrar en el archivo histórico para escribir su novela. El arriero volvió triste a la hacienda, pidió posada para esa noche, contó su desgracia los amos de la casa. En la hacienda Cañas Gordas tenemos una iglesia que eso es denominado oratorio, igual como la tenemos en el paraíso, ya, que tenemos oratorios, ahí se hacían las misas, los fines de semana para los oratorios, pero se tenía el rosario a las seis de la tarde en todas estas iglesias de estas grandes haciendas y los presbíteros estaban al servicio de estos terratenientes dueños de las haciendas. Entonces, por supuesto, el modelo era católico, apostólico y romano, y las encargadas de continuar toda esta tradición eran las mujeres criollas. Y con las mujeres esclavizadas, pues simplemente eran violentadas para, en el siglo XVIII, tener mano de obra esclava sin necesidad de seguir importando esclavizados, que eso se convirtió en la etapa final del siglo XVIII, principios del XIX, en algo muy costoso, muy costoso estas piezas, estas remesas. Entonces, una manera era de tenerlos en casa, las embarazaban, esos niños no salían como hijos de los hispanos o de los criollos, sino precisamente como objetos para que continuaran trabajando. Las haciendas son del siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII. Antes había encomiendas con muy poquita producción agrícola, mínimo esclavos, y no se puedan heredar. Con las reformas borbónicas, las colonias americanas comienzan a ser rentables, entonces se traen muchos más esclavos en el siglo XVIII, montones, para poder reproducirlos para las minas del Chocó y el Pacífico. Luego del siglo XVII, digamos que sea por esa época que va surgiendo la unidad hacendataria como tal, los caiseos van a llegar inmediatamente, poco después. Eso es lo que va, la historia a partir de ahí, empieza a estar en manos de la esfera real. Las tradiciones que recoge se han convertido en el siglo XIX. De hecho, la hacienda permanece en muchos comportamientos, pero no como una actividad económica. Producían fundamentalmente, eran esclavos, eran criaderos de esclavos. La corona peleaba mucho con los encomendarios para que vivieran en los pueblos y ciudades y no en las haciendas. Y la pelea sigue. La vida en la hacienda es mucho más confortable que del pequeño pueblo. Eso se puede ver muy claramente en la novela de Palacios, que pasa toda en esta casa. La referencia más antigua, y es una referencia del historiador Germán Colmenares, que hasta el año 1639, padre Migoya, bueno, compra, hay una transacción económica ahí, y se habla de la existencia ya de un trapiche, que no debe haber sido el trapiche que vemos ahora, que evoluciona y se consolida en el siglo XVIII y que sale en el siglo XIX, sino que había unas construcciones rudimentarias, digámoslo así. Como todas las haciendas fueron a pedazos heredándose, ¿no? Como se podían heredar, no había mayor rasgo, entonces la hacienda se va partiendo, hasta que quedan pedacitos chiquiticos que se venden a otras personas que los juntan, ya con una idea de tierra cultivable y no de la hacienda. Luego de la muerte de Joaquín de Cacido y Cuero, subido a Juan Acamacho, está en disputas por allá del año 1827 más o menos, con sus parientes en cuanto a los destinos, la fragmentación de la propiedad. La hacienda después de ese proceso, después de la colonia de la independencia empieza a fragmentarse, entre los mismos parientes, unos caicedos, viudas, van quedando con distintos sectores de la hacienda. La localización de cada uno de los bloques en realidad es una localización típica de las haciendas en Colombia, es una casa principal, generalmente de dos pisos, que era en la parte baja donde estaba la servidumbre, cocina, etcétera, de pronto comedor, etcétera, y el segundo piso era donde estaban ya los propietarios. Y tienen uno o dos o tres recintos, casi siempre tres o más como esta, a lo largo, que se usan fundamentalmente de dormitorio porque la vida diaria se lleva a cabo en el corredor. El baño tampoco estaba en la casa, sino que se va a una quebrada a bañarse. Hay que aclarar que estas haciendas, los propietarios no vivían permanentemente, sino en ciertos periodos, pero ellos tenían su separación, que era muy clara. Según habla la novela, habían sitios de vivienda separados de los trabajadores, principalmente de esclavos. Yo me imagino que mucho mulato, mucho mestizo, etcétera, etcétera, que estaban regados en la hacienda. Esta hacienda fue gigantesca, del Cauca a la partición de aguas de la cordillera, y tenía esa relación con Cali, que la novela se puede ver muy bien, todos los días va gente y viene. Se ve el mestizaje arquitectónico perfecto de, entre, una concepción de la arquitectura y de los espacios interiores muy a la manera española, espacios altos, gigantes, grandes corredores, con pilares y barandas, muy de influencia mudéjar, de la zona de Toledo, Andalucía, de toda esa zona que habría que entrar a precisar. Pero ahí está perfecto toda la influencia de mudéjar española. Utilizaron una mezcla entre la mano de obra indígena. Esta parte, puedo afirmar que esta primera parte es más el aporte indígena, mestizo, que todavía no habían podido acabar con ellos todavía, y quedaban algunos acá en todo este latifundio de indígenas. Y el aporte de los conocimientos que trajeron los soldados españoles, que en mi concepto no sabían de construcción, y tienen que traer algunos alarifes, pero algo más o menos nos podían indicar de grandes paredes gruesas, muy al estilo de pared tipo tapia, tipo muro, tipo muralla, que lo rellenaban en España en piedra a los lados y argamasa de cal y arena en el interior. Eso lo produjeron aquí, pero como aquí la piedra de cantera no se da exactamente en esta zona. Mucho árbol, porque esto eran selvas. Entonces producen esas mismas paredes sumamente gruesas, utilizando el concepto de la membrana indígena, que era cinta de guadua nativa de acá, con palos enormes en el interior para sostener la estructura y sostener el segundo piso y la cubierta, y amarrados con bejuco. Y al interior le vaciaban, ¿qué le vaciaban? Barro. Cuando me preguntan qué aporte de lo indígena, está en el bareque, está en la bolliga, está en esto que estamos acá, en los vallados, en el aporte de lo indígena. Lo afro también aportó en los conocimientos, en los amarres, en el tipo de vivienda. Y aparece también este trapiche. Hay algo importante que para mí me sirve para datarlo más del siglo XVIII, o finales del XVII o principios del siglo XVIII, le estoy hablando de finales de 1680 en adelante a 1760, 70, es que aquí este trapiche ya lo diseñan con unos arcos muy a la manera clásica española, del clasicismo ítalo-español. Eso es un dato, un documento importante para poder identificar la época, el periodo de este trapiche. Y luego saltar hacia el año, para 1891, cuando la familia Velasco, actuales miembros de la Fundación Caña de Gordas, propietaria, adquiere la propiedad y realiza obras de mucho impacto, incluso a nivel arqueológico. Gracias a don Roberto Reinales, el propietario de quien les hablaba, me hablaba de que suponía que allí estaba la capilla y la novela me acabó de dar datos. Sorpresa para mí, cuando al comenzar a investigar, acá en esta zona, encuentro un atrio muy pequeñito en piedra de río con unos símbolos, unos signos de la cruz entre piedra de río y ladrillo, alguna decoración que en esa época era novedosa, hoy en día está casi destruida, y encuentro todo el trazado de la capilla. La gente la enterraban ahí, nadie iba a cargar con muertos a un pueblo a caballo a una hora de distancia. La religiosidad en el proceso histórico fue clave, entonces toda hacienda tenía capilla, y tenía capilla doctrinera, y esta hacienda no fue ajena. Entonces, el papel que jugaba la iglesia católica, apostólica romana, era tratar de llevar a las almas, en este caso de los esclavos, para que se entendiera la obediencia y tener una unidad en el sistema de la cosmovisión, es decir, creer en el dios del judeo cristiano. En el Valle del Cauca y en las haciendas aledañas podíamos tener Ewefón, podíamos tener Bantudes, podíamos tener Dajomellanos, podíamos tener Ivos, eran distintas culturas, porque la política colonialista era no tener dos de una misma cultura, porque se podían identificar lingüísticamente, y lo que había que hacer era que no se identificaran lingüísticamente, será una política, para que no se entendieran. Esas herencias africanas pervivían en los espacios mineros y en los espacios de las haciendas, y se permitía que de alguna manera los cantos, los alabados, las danzas pudieran recrearse, ya, en los espacios de las haciendas, en aquellos donde había permisibilidad. Entonces podían, y eso es lo que sigue de pervivencia hoy en día. Por eso es que podemos hablar de la herencia y hablar de la cultura afrocolombiana presente. Podemos darnos cuenta del proceso de mestizaje en la hacienda, es a través de manifestaciones artísticas como la música, donde vemos que los africanos traían su cultura, pero se mezclan con la cultura europea, la cultura de violines, la cultura de la lírica, de la cultura que de una u otra forma era la que imponían, en este caso los amos. En las comunidades étnicas la naturaleza hace parte de la cosmogonía, de las racionalidades cosmogónicas y espirituales, y por eso el sol, la luna, las estrellas, los animales, todas las especies vivas, estas son especies vivas. Entonces todas esas especies vivas deben de estar acompañando a las personas y en su tránsito también para la otra vida en el movimiento. Pasó algo en el siglo XIX después de la independencia que demolieron las capillas, desaparecieron. Fueron reemplazadas por oratorios pequeños, claro, tienen que ver, las capillas eran para los esclavos, entonces ya no hay esclavos, no hay capilla porque se va al pueblo o hay un oratorio que sirve para que las cuatro señoras beatas recen y pare de contar, esa es la explicación. Se liberan los esclavos, salen de la hacienda cañas gordas y lo que hacen es adyacentemente al terreno ubicarse. Todos los que tenían una relación de esclavización y les digo que como los caicedos eran permisibles, pues por supuesto al estar libres no salieron del sitio, no salieron del territorio, se quedaron en las inmediaciones de la hacienda que en un momento dado se han convertido también hasta en los guardianes de ese territorio. Hay todo un imaginario que traían estos africanos, recordemos que la palabra es un elemento importantísimo en la África negra y el crios que era el portador de la palabra era el que daba digamos información de todo lo que ocurría, pero también eran los cantos. En las comunidades de origen africano la danza, el movimiento del cuerpo van unidos, por eso cuando usted ve un negro en un ritual de cuando muere un niño, un chigualo en el Pacífico Sur o un gualí en el Pacífico Norte es con danza, es con música y es con biche. Ellos entonces recordaban a sus orichas que nosotros traducimos acá en el español a través de los cubanos o los brasileros como Yemaya, como Changó, pero existían innumerables orichas que corresponden a los santorales españoles, santorales católicos. Yemaya. 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 Pronto estuvieron reunidos todos los esclavos sin faltado. Pusieronse de a rodillas y rezaron El Trisagio, en el cual hacía a cabeza el tío Luciano. Terminado este rezo cantaron una canción que ellos llamaban El Alabado y después unos versos sin arte que decían ser una salve. El aire de esas canciones era profundamente melancólico, como es siempre el canto de la esclavitud. Música Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Las fugas que son precisamente tonadas de corte cristiano, católico, pero que significa con el bombo y con el coro de las mujeres bajar entonces a los espíritus De alguna manera eso se recrea también en la época del siglo XIX En las haciendas entonces se podía ver aquí en el Valle del Cauca, en esas haciendas se podía ver esos estribillos de esas mujeres En algunas haciendas habían restricciones y en otras había más permisibilidad a los cantos En el Valle del Cauca entonces tenemos una mayor permisibilidad Y podían entonces recrearse las canciones de orden digamos católico Porque de todas maneras están cantando a Jesús o están cantando al niño Jesús Entonces pues bueno están allí las palabras que tienen que ver con el santoral católico Pero el hecho de que sea la palabra es ahí lo que tenemos que considerar El hecho de que se cante, de que se baile o se dance Está entonces allí la impronta africana Así las palabras sean de corte católico La casa es un documento histórico Pero como pasa con todos los documentos históricos hay cosas verdaderas y falsas en esos documentos Uno no puede fiarse tranquilamente de lo que dice una notaría Porque el acta de la notaría y sobre todo en Colombia Puede estar repleta de ilegalidades y de micos y de cosas Y por eso es muy importante poder analizarla como un documento histórico pero con mucha precaución Tenemos entonces unas herencias africanas Nina de Frían hablaba de las huellas de africanía Yo estoy por la tendencia teórica de las huellas de africanía Hay otros estudiosos de los africanos que no valoran las huellas de africanía Sino que hablan de esas recreaciones y redefiniciones Pero si uno cruza esas huellas de africanía o esas pervivencias Con la redefinición y las apropiaciones de esas herencias africanas Con lo de hoy en día, con la modernidad Pues allí de todas maneras tenemos unos elementos africanos presentes Que se están reactualizando hoy en día en la posmodernidad Desafortunadamente en nuestro país las restauraciones se hacen para evitar que las cosas se caigan Cuando no debiera ser así Siempre la prevención para evitar restaurar es un mal necesario Es lo último que se debía hacer en un patrimonio Cuando don Roberto Reinales pide auxilios al Ministerio de Obras Públicas Era porque este segundo piso estaba ya prácticamente casi que colapsado Es muy importante porque es un patrimonio histórico y cultural Es un patrimonio material Y Colombia ha sido muy descuidada con su patrimonio material e inmaterial de los pueblos Y allí es donde está la riqueza, la memoria de los pueblos Estaba completamente en mora de ser restaurado Y de que se muestre allí cómo era la vivencia en el siglo XVIII y XIX Que se pueda restaurar como era la época Para que las nuevas generaciones puedan tener allí visualmente cómo se vivían los siglos pasados Hay que reconocer que la hacienda en la época de la colonia Era el epicentro donde movía la economía, la política y la cultura Entonces la hacienda es la que en últimas nos marca en parte nuestra identidad Lo que ha pasado con ella es una vergüenza Cuando yo vine a Cali en 1972 Era miembro del Consejo de Monumentos Nacionales que se llamaba en esa época Y se creó un área de influencia de la casa muy grande para poder conservar su ambiente Y después hubo manipulaciones de eso para reducirla Y construyeron esas casas al lado Y el trapiche que estaba dañado pero en pie Me tocó verlo en los últimos 3 o 4 años cómo se fue cayendo Porque simplemente en lugar de hacerle esa cubierta que tiene ahora Le quitaron un plástico que había o se lo llevó un ventarrón y no se lo volvieron a poner Y se fue cayendo Y esta casa ha sido víctima de una restauración inconclusa Y lo que se está haciendo ahora es de una torpeza total Entonces estaba yo pensando en estos días que mejor que se hubiera caído Para mí era más significativa la ruina porque ahora se le está llenando de falsedad Este es una herencia, un documento histórico Que nos habla de lo que fueron las grandes haciendas desde hace 300, 400 años Entonces la función, el objeto de conservar esto es porque la comunidad, el pueblo Tiene todo el derecho en venir a gozar A sentir el placer de estar en estas 10 hectáreas aprendiendo Parte de las funciones como decían nuestras como funcionarios formulario de investigaciones Y en eso hay que reconocer que cada investigador tiene una experiencia determinada Unos enfoques, unos intereses de investigación En este caso tomé esta determinación En el año 2009 se formula y se aprueba por parte del instituto Y empieza a ejecutarse con la prospección de reconocimiento arqueológico de la hacienda Cañas Gordas En el 2010 esta determinación se tomó por varias razones Primero, porque este campo de la arqueología histórica Permite confrontar algo que para mí es importante En el campo de la investigación y la epistemología Como es la confrontación de fuentes diversas Aquí tenemos fuentes arqueológicas, fuentes de archivo, fuentes historiográficas Y fuentes orales también, la historia es importante Segundo, porque indudablemente ese carácter de Cañas Gordas Esa condición de monumento nacional desde el año 1980 En estado de riesgo, el deterioro de la casa, la necesidad de restaurar La primera fase que comienza la restauración ahora También permitía y casi que obligaba a intervenir sobre eso Tomar determinaciones y esto es la obra del instituto Proteger en la medida de la posible lo que es el patrimonio arqueológico Tercero, brinda la probabilidad de mostrarle a la gente Que la arqueología, como regularmente se piensa No es únicamente aquel tipo de actividades relacionadas con el mundo indígena O el mundo prehispánico Sino que también hacen parte del patrimonio arqueológico Todas aquellas evidencias tangibles e intangibles Que provienen de los periodos coloniales y republicanos Es a través del Ministerio de Cultura De la ahora dirección de patrimonio Como se evalúan características arquitectónicas En el caso de lo monumental Los factores que pueda involucrarse para poder que el Ministerio Como lo hizo en este caso en el año 1980 A través del entonces Ministerio de Educación Nacional Esa es la declaratoria con este monumento Por todos los valores que tienen distintos sentidos De ahí, todo ese valor patrimonial monumental Viene estrechamente ligado Y esencialmente ligado también al componente arqueológico Que en términos de ley Pues es responsabilidad de atender por parte del ICAM Que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia Que es autoridad a nivel nacional Para todo lo que concierne al patrimonio arqueológico colombiano Lo que buscan es precisamente cumplir con varios propósitos esenciales Primero, preservación del patrimonio arqueológico Segundo, conservación del patrimonio arqueológico Tercero, investigación del patrimonio arqueológico Lo que estaríamos adelantando en este momento Y cuarto, importantísimo La divulgación y la sensibilización sobre el patrimonio arqueológico En el caso del patrimonio arqueológico Tradicionalmente se recurre a través de varias fases De tres, cuatro fases esenciales Primero, lo que se llama reconocimiento y prospección Que en el caso de Cañas Gordas se hizo el pasado año 2010 Significa que con autorización previa Eso es muy importante Con licencia otorgada por el ICAN Comenzamos en esa primera fase de reconocimiento y prospección A excavar, digamos, hacer análisis espacial Observar el terreno Detalles en superficie Reconstruir planimetrías O sea, hacer planos Comenzamos a trabajar con eso Incluso cabe también la investigación historiográfica Por supuesto Los documentos históricos Documentos de archivo Las mismas tradiciones orales Y además practicamos Ya a nivel físico Somos pruebas, excavaciones Que no son excavaciones a gran escala Como la que podemos ver acá ¿Cierto? Sino que son excavaciones pequeñas Como pozos de prueba Que buscan determinar varias cosas Primero Caracterizar el componente arqueológico De qué época estamos hablando Qué superposición de fases arqueológicas De épocas De expresiones culturales se dan ahí Caracterizarlo Conocer su potencial Qué tan intenso es Su distribución Y su delimitación Eso nos permitirá conocer Cuáles son las áreas de interés arqueológico Conocer si se trata de sitios de vivienda Por ejemplo Sitios de inhumación Como en este caso En el caso donde estamos trabajando en este momento Sitios de producción industrial Como puede ser el caso del Trapiche En el 2010 Para esa fase de reconocimiento y prospección Contamos Desde esa óptica interdisciplinar Con la ayuda técnica Del área de identificación humana Del grupo de criminalística del DAS Quienes tienen a su cargo Y poseen una tecnología sustentada En un equipo denominado georadar de penetración Que genera campos electromagnéticos En el subsuelo Y puede detectar anomalías Que pueden ser de importancia arqueológica Cuando salió el proyecto de la prospección Nosotros mismos ofrecimos Nuestros servicios al ICAN Con el ánimo de aportar Al conocimiento de manera Veloz, rápida y eficaz Sobre un área que era muy interesante Como es un cementerio De un periodo en el cual No se conoce mucho en Colombia Que es un periodo colonial El DAS adquirió esta tecnología Con fines típicamente forenses Y también académicos En Colombia somos pioneros En la aplicación de la técnica del georadar Y también somos como Las personas que más hemos incentivado el uso A nivel de las instituciones del Estado Conocemos que el ICAN Ha hecho algunas prospecciones En Tierra Adentro, en San Agustín La Universidad del Valle también ha hecho Con alguna tecnología no invasiva Pero de pronto quienes más han masificado El uso del georadar somos nosotros Es quizá en Colombia El primer proyecto A través de la reconstrucción De haciendas coloniales Y del modo de vida De sus habitantes Que ha utilizado esta tecnología Un equipo que consta de tres partes Una unidad de adquisición de datos Una antena Y un odómetro La antena pues está diseñada Para transmitir la energía al suelo Se mide en dos propiedades físicas De los materiales Con base en eso Se hace post proceso Y se puede determinar Formas, profundidades Y ubicaciones Ya en pantalla Lo que uno ve en tiempo real Es como esos cambios De esas propiedades Y uno puede determinar Sitios diagnósticos Y después en el procesamiento Pues uno ya Da una forma Y una profundidad exacta En la prospección Que hicimos en diciembre Ubicamos varios puntos Nosotros fundamentalmente Lo que hacemos Es lecturas de perfiles Del subsuelo Y posteriormente En tercera dimensión Con el post proceso Que les dijo el ingeniero Llevamos eso a una Como una tercera dimensión Para ver como se comporta Ese suelo Y ubicar los sitios Hemos encontrado varios Desafortunadamente Hoy no están Marcados con bandera Pero así como ustedes Ven en la capilla En diciembre Marcamos para el cementerio Varios puntos O aproximadamente 22 Está todo por hacer El equipo no está En condiciones De decirnos si es hueso Si es madera Si es piedra O si es metal Te muestras son cambios Y tú lo que miras Son cambios Decides cuáles De esos cambios Son más fuertes Y le dices Que es un sitio diagnóstico Luego Verificado eso Y caracterizado Sabemos cuál es el objeto De estudio Viene entonces La segunda fase Intervención arqueológica Este rescate arqueológico Busca ya Excavar Con todas las técnicas A disposición De una manera más detallada Como ustedes lo pueden observar Por niveles Identificando los perfiles Los estratos De la relación De la relación De los objetos Arqueológicos Y hacer el registro Detallado Y fotográfico Exhaustivo Previo Al término De las excavaciones Y previo además A los estudios De laboratorios Que vienen enseguida Con los materiales cerámicos Con los materiales óseos Para finalmente Elaborar Los respectivos informes Que van a Ser digamos Objeto De publicaciones De divulgación Esa es la palabra clave Para este caso Pero además Debieron reposar En la base de datos Del Instituto del ICAN Y en la biblioteca Para consulta del público Metodológicamente Cuando nosotros Encontramos el cementerio Realizamos Una cuadrícula Imaginaria Un plano cartesiano Lleno de cuadritos Sobre la superficie Del cementerio Y los numeramos Entonces Esto es un corte Inicialmente De tres metros Por dos metros Y se les ha llamado Metodológicamente Unidades K 5, 6 y 7 Y L6 y 7 ¿Por qué esto? Porque nosotros Aspiramos a que Las excavaciones Del cementerio Se continúen Más adelante Cuando se consigan Más recursos Cuando haya Nuevas preguntas Y El numerar Las excavaciones De esa manera Nos permite Tener un control Sobre La espacialidad Sobre lo que Se está excavando Cuando se abre Al área de excavación Esta Se detectaron Algunos rasgos Son unas manchas Oscuras Sobre los estratos Naturales Que aquí son Bastante difusas Porque parece Que hubo una Reutilización Constante De los contextos Funerarios Es decir Algunos Huesitos Que están abajo Alguien enterramiento Cuando son retirados Pasan a la parte superior Se entierra El nuevo individuo Que es recientemente Muerto Y los otros Quedan encima La excavación De estos De estos contextos En términos arqueológicos Podría uno Llamarlos Como un basurero En el sentido En el que Es una depositación De materiales Y todos los materiales En este caso Fueron depositados En el mismo momento ¿Qué pasa aquí? Estos rasgos Son muy difusos No nos permiten Encontrar una unidad De un solo De un solo momento Sino que encuentra uno Como una aglomeración De diferentes Momentos O diferentes tumbas Que han sido excavadas Y entonces Es bastante confuso Por un lado Y por otro lado Es bastante difícil Excavar Porque los huesos Están en un estado De conservación Precario Que uno Los toca suavemente Y tienden a deshacerse Pero la mayor cantidad De información Que se puede recabar Sobre ellos Va a ser en campo Hay una cosa Que es muy atípica En cualquier sitio De enterramiento Este es un fémur Y ustedes pueden ver Que están en posición vertical Salvo que un individuo Haya sido inhumado Sentado o parado Uno no encontraría Un fémur En una posición vertical Jamás Entonces ¿Qué estamos viendo aquí? Que algún individuo Que por las características De las creencias Y las costumbres católicas Debe haber sido Enterrado de manera horizontal Ahora se encuentra un hueso Que suponemos Por eso que Fue sacado De su posición natural Y cuando se volvió A echar acá la tierra Con los huesos Quedó vertical Este es un fémur vertical ¿Y qué encontramos acá? Unos fragmentos De dientes Muy cerca del fémur Que no tienen Ninguna relación Para que estén allí En términos naturales Están viendo Que fue alterada Una tumba inicial Entonces Esos dientes Un premolar Y dos molares Aquí estamos viendo Que esta inhumación No está En su posición natural Es muy probable Es muy probable Que unos 70 centímetros De acuerdo a las características Del georadar Y los radargramas O sea Los gráficos Que genera Podamos encontrar Ya una mejor Composición De un esqueleto En posición normal Lo que nos daría Para corroborar La tesis De que Han sido reutilizadas Las tumbas Y de que Hay un individuo bajo Y este que encontramos Encima Fue el primero Pero fue removido Para el enterramiento Del último Que murió Cañas Gordas Era la hacienda Más grande Más rica Y más productiva De todas Cuantas había En todo el valle A la banda izquierda Del río Cauca Su territorio Era el comprendido Entre la ceja De la cordillera occidental De los Andes Y el río Cauca Y entre la quebrada Del Lili Y el río Jamundí La extensión De ese territorio Era poco más De una legua De norte a sur Y varias leguas De oriente a poniente La fachada principal De la casa Da vista al oriente Y tenía en aquella época Un gran patio Al frente Limitado por las cabañas De los esclavos Colocadas en línea Como formando plaza Y por un extenso Y bien construido Edificio llamado El Trapiche En donde estaba el molino Movido por agua Y en donde se fabricaba El azúcar Todos esos esclavos Hombres y mujeres Trabajaban toda la semana En las plantaciones de caña En el Trapiche Moliendo la caña Cociendo la miel Y haciendo el azúcar En los cacaotales Y platanares En sacar madera Y guadua de los bosques En hacer cercas Y en reparar los edificios El arriro Volvió triste a la hacienda Pidió posada Y la peda Pidió posada para esa noche Contó su desgracia A los amos de la casa Descargó sus bestias Y volvió con dos de ellas Al lugar de la catástrofe Y con algunos negros Que llevaban unas parihuelas Alzó las dos cargas Los negros Colocaron el cadáver En las parihuelas Paréntesis Guando Y regresaron a la casa El muerto fue sepultado En el cementerio de la hacienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El objetivo de este laboratorio en particular Sería un poco identificar el número mínimo de individuos Que es cuántos mínimo hay Podemos establecer que Pueden ser más de los que decimos Pero si tenemos dos piernas izquierdas Pues vamos a tener dos individuos Los huesos de cañaz gorros Tienen un estado de conservación muy malo La verdad tiene por ahí un 30% de conservación Que es muy bajito Entonces en muchos casos Entonces en muchos casos no se pudo lavar Porque el agua deshace los huesos Se necesita ver los rasgos de los huesos Para establecer patrones morfológicos Que nos ayudan con la edad Con el sexo Con la afilación poblacional Y con la identificación de patologías y traumas Ideal sería establecer el patrón ancestral de estos individuos Entonces se tiene una tesis Una hipótesis Que fue utilizada principalmente por los criollos O por los esclavos Entonces serían características afrodescendientes O por los indígenas Entonces pues seguramente vamos a encontrar estas características Vamos a encontrar muy poco de los individuos caucasoicos Como las características de conservación de estos huesos Estaban, son tan bajas El porcentaje es muy bajo Entonces necesitábamos utilizar algún tipo de químico O alguna solución Que nos permitiera extraer el hueso Y mantenerlo lo más completo posible Para llegar al laboratorio Y poder decir al menos Que son derechos e izquierdos Esto con el fin de establecer el número mínimo de individuos Entonces teníamos dos opciones Una era echarles una capa de paraloid Que es un conservante Que ayuda a mantener Y que consolidan los huesos Para poder extraerlos El problema de utilizar el paraloid Es que no se puede lavar Y podemos perder muestras de ADN Entonces decidimos utilizar un aginato Que es de uso ontológico Y la idea del aginato es hacerle como un estuche Y poder sacarlo lo más intacto posible De los dientes Estos dientes que fueron uno de los primeros elementos que salieron Que salieron más superficiales En la excavación que se hizo Pues hay dos tipos Estos dos son molares Son de individuos diferentes Y este es un individuo macrodóntico O sea que tiene los dientes De tamaño más grande Que este por ejemplo Y esto es característico de los afrodescendientes Entonces Pues sabemos que sí Hay aflo En el cementerio de cañas gordas Estos sin embargo son muy pequeños Y los más pequeños Son características de los mongoloides De los indígenas Lo otro interesante con respecto a los dientes Es que casi todos tienen enfermedades dentales Caries En este caso Siempre tiene una caries Bueno Que se le comió toda la corona Y casi todos están así Este también Eso pues Es como muy acorde Con una población Que tiene el trapiche delgado Y que tiene el azúcar Dentro de la dieta básica Y cotidiana La tercera fase sería Que Hechos esos estudios Generales Que dara algo Se sospechara Sospechara los arqueólogos De algo que esté pendiente Entonces había que formular También debía de momento autorizado Posiblemente proyectos de monitoreo Que en el momento Que por alguna razón A una hora Necesite remover este espacio Existan los arqueólogos Como Deben existirlo En el caso de las restauraciones De estos monumentos históricos Los arqueólogos monitoreando Registrando Atentos Al descubrimiento fortuito De vivencias arqueológicas Parar las obras Como la ley lo señala Y proceder a su levantamiento Y su estudio En términos técnicos Como se hace En la fase de rescate Este nexo Que tiene Cañas Gordas Con la novela La Liferia Real De Eustaquio Palacios Publicada en 1886 Brindaba la probabilidad De conectar a la gente Que esa es la propuesta De la arqueología Del relato Conectar a la gente Con sus propias narraciones Es desde ahí De reconocer Esas necesidades populares Que va a dirigir La investigación Hacia la academia Quiero subrayar mucho eso No de la academia Hacia La sensibilidad popular Yo creo que Para mí Es una inversión epistemológica Que nos Nos tumba esas cuatro paredes Y nos permite estar En contacto con la gente En contacto con la gente Es un corregimiento Pues que ancestralmente Yo diría que data Desde hace 300 años Ha sido una comunidad De afrodescendientes Pues nosotros si creemos Que venimos de una descendencia De esclavos Porque Esto era una zona baldía Sí En esa época Y los únicos negros Que Que estaban Llegaron aquí Eran descendientes De 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 los esclavos Y aquí se aposentaron Y aquí se quedaron Los que más quedaron cerca Fueron los del Valle de Lili Que es ahora un barrio Ahí se aposentó Una descendencia Y otra salió Hacia estos lados Otros somos Catarañetos De los esclavos Aquí como era La familia Ramírez Caicedo Labrada Lucumí Ramírez Todos otros Machados Todos esos son nativos De la gente Antigua Nosotros Por ser negros Africanos O ser de esa Costumbre De esa Raza Muchas veces Tenemos Algo de que Hasta nos ofenden Nos desmenoran Nos tienen como Como una cosa De menos valor Los españoles Nos trajeron Pero era para Abijarnos como perros A nuestros abuelos Los abijaron como perros Y para que los maltrataran Y clavaran Y bueno Ya los que pudieron volar Cayeron al monte A revolverse con los indios O a correr O como de fuera A vivir como de fuera Pero es la segunda raza Que tuvo nosotros ahí Porque aquí era india Entonces Nosotros tenemos ese orgullo Que somos la segunda raza Que llegamos a estos países Que aquí en la hacienda Cañas gordas Si no estoy mal Eso como que fue De una familia Caicedo y Cuero ¿No? Y ellos traían Les traían Los esclavos Desde por acá Por el Brasil A Buenaventura Los bajaban por aquí Aquí Y llegaban aquí A la hacienda Cañas gordas En el gobierno De José Hilario López Cuenta mis abuelos En ese entonces El presidente Levantó la ley De la esclavitud Allí fue donde Todos los esclavos Los echaron Como a Charles Ganado a potrero Unos se querían ir Otros no se querían ir Porque ya estaban Amañados a recibir Al juez La comida El trabajo Y todo El maltrato Entonces ellos Como no se querían ir Los montaban en bongos Lo que llamamos Hoy día Canoas Y los pasaban Al otro lado Al Cauca Desde que nací Pues verdaderamente Siempre ha estado La hacienda ahí Pues sé que La hacienda Cañas gordas Era de la familia Caicedo Ellos Los esclavos Entraban por el Puerto de Buenaventura Eran traídos Aquí A Cali Donde verdaderamente Los comercializaban Los que tenían Sus haciendas En ese tiempo De ahí sacaban Cogían Diez, doce, quince Claro Según Los que ellos Vieran En la juventud O Los más viejos Bueno En todo caso Así mismo Los comercializaban De ahí En la hacienda Cañas gordas Pues se sabe De que Vienen Venimos nosotros Nuestros ancestros ¿Cierto? Los amos Les dieron la libertad Y los echaban Pues de De la hacienda Pero como los esclavos No querían salir De la hacienda Porque no sabían Para dónde pegar A dónde dirigirse Entonces Siempre quedaban ahí Al lado de ellos Unos trataron Salían ¿No? Y se desplazaban Un poquito Y buscaron Lo que era La orilla Del río Cauca Que era lo más viable Como para la pesca Y la convivencia De ellos Los otros Tuvieron que sacarlos A garrote O darles Güete Pues como se dice Para poderlos Desperzar De allí Onde Se desplazaron Por toda esta Por toda esta zona Se erradicaron En los territorios De Puerto Tejada Padilla Villarrica Huachene Todos esos esclavos Pasaron En todos los territorios Anteriormente Cuentan ellos Que esto no llamaba Hormiguero Sino que llamaba Horalizar Y Y ellos Mandaban a los hijos De algo O sea Pasaban en botes Para que vinieran Acá Estos predios A limpiar Como eran terrenos Ejidos ¿No? A limpiar y sembrar Árboles frutales De sembrar El pancoger A los 4 o 5 días Que volvían acá La mata Estaban comidas De la hormiga Todas las plantas Se las han comido De la hormiga Les preguntaban ¿Cómo les fue allá? ¿Cómo les fue allá? En ese hormiguero No, ese hormiguero Acabó con todo Se comen la yuca Se comen el plátano Se comen Hasta la hoja Yo era amigo De Alicia Mejía O sea El otro lado Muy amigo Porque yo Trabajaba con ella Y todo eso Entonces ella me decía Que ellos habían comprado Una parte de ese callejón Se lo han dado Al municipio Para la carretera Entonces yo Vi de ella Que me dieran Un dictamen Una lista Para si podíamos Coger la zona Yo sí Ahí mismo Acó Y se la mandó Al inspector Ahí mismo Yo cogí Y parcelé Ahí se formó Este nuevo hormiguero Que tenemos Es recomendado Que este Nuevo hormiguero Por eso Este hormiguero Es fundado De 1967 Al 70 Pero Cauca No era Por donde está pasando El río Era por los písamos Por allá Volteaba Cauca Entonces nosotros Que ahí Cuando ya vinimos Aquí Los viejos Hicieron muchos Troeces Muchos troeces Entonces se quedó Este aquí Donde estamos Se llamaba Alizal Mucha gente No sabe eso Entonces con los Troeces Quedó el Alizal Del Valle Y nosotros Los que éramos Del Valle Quedamos con el Alizal Quedó el Alizal Ya del Valle Y quedó el Cauca Así Por muchos troeces Quedó el río Territorio Que está Dividido En varios sitios Que llamamos Veredas Como son Morgan La Pailita Cascajal Cauca Viejo Y el casco urbano Donde estamos En este momento El territorio Viene de Valle De Lili Cosa de que coge Pues Universidad Autónoma Todos los colegios Que hay En la tienda Cañas Gorda Hasta los límites Del río Jamundí ¿Sí? Entonces Y luego Pues Embordeamos El río Cauca Entonces Quedó decirle Que el territorio Es muy amplio Ya Y que pues Es una comunidad Que como dice El dicho Aquí estamos Aquí nos quedamos Las casas Aquí eran poquitas Eran más o menos Unas 14 casas No eran más En 1957 Cada kilómetro Había una casa Los López Los Caicedo Los Salazares Los Olmos Los Labradas Labradas Quintero Siempre han sido Siempre han sido Esas dinastías Aquí en el Aquí en esta comarca En 1962 En octubre Casualmente en esta fecha En fecha de este mes Se celebró El primer centenario Del corregimiento De hormigueros Que según ellos Se posicionaron En octubre De 1862 Cuando yo llegué aquí Antes nosotros Veníamos aquí A los hormigueros Pero esto no había Carros Y nada Había una barca Todo el mundo Y aquí Caminaba hacia la viga O a los buques Que habían en Cauca Porque no había puente Había barca Entonces O subía por el río En buque O tenía que ir a la viga El corregimiento Hormiguero En sí Todos eran Casas fincas ¿Sí? Donde En las fincas Se cultivaban Lo que eran Varias derivaciones De frutas El plátano El café El cacao ¿Qué más le quiero decir? De vez en cuando Por ahí alguien Sembraba otras cositas Pero No había esa hambre Como la hay ahora Porque si ustedes Si el vecino no tenía El de acá tenía Y intercancionaban ¿Sí? Además Los cultivos que había En ese tiempo Eran cultivos de pancoger Donde se sembraba el maíz Se sembraba el frijol Soya Arroz El arroz Entonces uno no tenía Necesidad de comprar arroz Ni frijol Eso Como daban las requisas Ahí la gente iba Y requisaba Lo que daba pues Y siempre eso Le quedaba para la O sea que uno Acá Aquí en nuestra vereda Lo único que salían Los papás de uno Era ir a comprar carne O la sal Y azúcar El río de nosotros Era abundante Y mucha agua Tenía un canal superior Y pues Donde andaban buques Era porque tenía Un canal superior Ahora con la vaina De los siembro Como caña Arroz Todos esos siembro A los lados Que la que más De acá O el río Es la caña Que el río Se fue a una sequedad De que Casi no camina Ni un bote de cacao Pero Ya de Pucachera Era mucha agua Aquí se vive Desde la arena ¿Viste? Porque lo de aquí La fuente de trabajo De aquí es la arena Y todo el mundo vive Desde el trabajo Y en la playa Todos los días Hay que madrugar A la lucha Todos los días Pero afortunadamente Todavía Eso Da para sustituir El corregimiento En la actualidad Digamos De los años 50 Empecé Empezó Pues como La extracción De arena Pero era una extracción Manual Casi que artesanal O casi no artesanal Función que hacía Pues la gente Con caballos Con unos cajones Que le ponían Al caballo O hasta con carretas Sacaban la arena Del río Cauca Eso se fue incrementando Hoy en día El 2011 Pues ya tenemos Una comunidad Ya más tecnificada Ya se manejan Pues Diferentes equipos Como malacates Y dragas Pues también Vemos que Obviamente El mismo cambio Que hablamos Hoy en día Pues climático Y el rumbo Del río Ha hecho que Esto también Se vaya tecnificando Aunque no es tan bueno Para la misma margen Del río Cauca Pero creemos Que de todas maneras La gente Tiene que buscar Sustento Cierto Uno pobre Pues sigue siendo esclavo Porque pues Diga usted Uno no tiene oportunidades De nada Tienen que siempre vivir Pegados de la pala Y Para susistir No hay oportunidades Para nada Entonces Uno siempre sigue Sigue siendo Un esclavo liberado Todo aquí está sembrado En caña Todo es caña Por todas partes Y la caña La gente que utiliza Es muy poquita Muy poquita No hay un cultivo De decir Como la otra vez Que la otra vez Eran cultivos De soya Anillo Hijo Hijo El maíz Y aquí Vendieron Y el ingenio No siempre No es pura caña Para muchos Es sabido Que el monocultivo De la caña Ha acabado Ya con ese sueño De agrícola Aquí se producía De todo Desde el alberge Hasta el arroz Cosa que para nosotros Pues ha sido Bien Lastimero Porque De ahí Pues hemos perdido Un poquitico Como la seguridad alimentaria Aunque pues hemos hecho Algunos esfuerzos A través de la humata Del municipio de Cali Para poder Volver nuevamente Como a rescatar Lo poco y nada Que queda Pero En ese momento Encontramos un problema Muy grande Del cual pues También queremos A través de estos medios Si es posible Hacer un llamado Pues a los entes De control Y a los entes Ambientales Como la CBC Y es que Se han venido Presentando las Humigaciones aéreas Humigaciones Que han llevado Pues al lastre Los pocos cultivos Que la comunidad En los pocos terrenos Que tiene Ha querido Pues implementar Y pues eso Acaba con todo Entonces ya La calidad De los productos Como los zapotes Las guanábanas Ha ido perdiendo Pues esa calidad Que debe tener La religión Que siempre ha predominado Aquí Predominó por muchos años Y no Y todavía persiste La católica ¿No? Ya diga usted 15 años atrás Comenzaron a venir Ya A predicar Otras Otras religiones Y la gente Les fue gustando Les fue gustando Y eso ha sido Un progreso Indiscutible Para la comunidad Aquí no había Sino católico Ahora Con unos 12 años Para acá Es que ha venido Mucho Otras sectas Y aquí Nos llevaban A Jamundí A pie Nos llevaban A Jamundí Para la de Manta Para la Fiesta de la Virgen del Carmen Que es la patrona La Virgen del Rosario Que es la patrona De Jamundí La gente La gente Se sentía mal arraigo Por la religión católica Hoy en día Uno encuentra Muchas iglesias cristianas Pero Uno siente que Ese 8 de diciembre Ese 7 de diciembre Que en la noche Se pasea la imagen Por las calles De noche La gente adorna muy bien Pues se aprovechan las veritas La gente hace sus arcos Muy bonito El alumbrado Ojalá ustedes lo pudieran ver Pero uno ve que la gente Se 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 Pasea la imagen por el río Pues Pidiéndole pues a la virgen Que Que Siempre Primera medida Que 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 El río Pues No Vaya Que Se 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 que los recursos que siempre la comunidad ha venido trabajando y es la que ellos conviven, que es el material, el material, el balatro, la arena. Se suben los botes acá arriba, abajo de la boca del río Jamundí, se viste la Virgen en botes y eran 12, 15 botes, bien vestidos, bien decoraditos, papel y todo. Y entonces con papalleras y todo, y se bajaba la Virgen hasta aquí a la playa, la baronera. Y el cura nos estaba esperando para la Santa Misa. Aquí anteriormente eran las costumbres mayores de las viejas antiguas. Tenían unos ritos de canto a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, después del Rosario. Esos ritos sí existían aquí en el hormiguero porque eran costumbres antiguas, como veníamos de la raza de los esclavos, tenían todavía esas costumbres. Cuando ya nosotros crecimos, que se formó este nuevo, las viejas, como todas murieron, no quedó nada. La Cartagena Católica también ha desaparecido muchas ideologías, nos las han cambiado, ¿cierto? Cuando moría una persona, pues venía el velorio, el rezo, ¿no? Se le hacían sus nueve novenas, se le hacían. La gente aquí se transportaba, los muertos se llevan al cementerio católico de Jamundí, a pie. Se podía demorar dos horas, se podía demorar dos horas. Y antes de salir con el cadáver, los cargueros que se les llamaba, se les hacían su buen sancocho de comida, se les daba su plato de caldo, su buena presa de gallina, y vamos con este muerto porque tenemos que estar a las 4 de la tarde con él en la iglesia, porque el cura ya nos está esperando. Y de allí se encantaba el cadáver y entonces ya se les daba a Ticina Sepultura en el cementerio católico de Jamundí. Los entierros eran a pie y aquí hasta Jamundí, inclusive de morga a Jamundí. El que no tenía para comprar una tabula, envolvía en una estera y a enterrarlo. En esa época, pues los llevaban en el hombro. Salían con, claro que eran varios, ¿no? Y en el camino se iban turnando. Si era un niño que se moría, contarle a usted una cosa de esto, duraban hasta 3 días, bebiendo trago y ese muchacho inflandose ahí. Y ya cuando lo acaban era porque huele a feo para el cementerio, porque la gente, aquí sacaban biches, las viejas mismas sacaban su biche, aguardiente y todo eso, eso era beber trago y gritar y bailar, eso le llamaban bundes, eso le llamaban bundes. Entonces tenían un muerto hasta 3 días. A los 3 días que ya el muerto comenzaba el viejo, ahora sí se ponían limón y para el cementerio. Aquí había cementerio en el hormiguero, en el cascajal. Si era un viejo que se moría, eran dos días esa gente bebiendo con ese muerto ahí, baila y grita. Eran las cantadoras, no vivían sino de eso. Todo el mundo las ayudaba para eso. Y ellas llegaban al rosario, rezaban el rosario y grita y baila, como en el cauca todavía en muchas partes. Una era la madre de los ceballos, otra la madre de los caicedos, otra de la madre de los ramírez. Esas cuatro mujeres eran las cantoras y otra la mamá de un señor de los polancos. Esas cuatro mujeres eran las cantoras. Y arrimaban todas las tardes, reunían la gente y formaban un aleteo. Como decíamos nosotros, un aleteo, formaban un círculo. Y eso... Cada dos días iban a una parte. A una parte. Ellas ya estaban bien. Pero iban a una parte y formaban eso. Y eso se llenaba a la gente con guitarra, con tiple, con bandola. Todo eso tocando y tambora. Yo estaba muy pequeño cuando... Que llevaban pues los... Los que se morían así en el campo, los llevaban a Cali, a pie. Que era que... Usaban pues la helanda, la perigüela, para llevar el finau a la ciudad, a enterrarlo. Eso sí se gastaban como unas... cuatro horas para llevar al finau. ¿Se tornaron? Sí, claro, que se iban tornando. Ya el muerto pesa mucho. Sí, el muerto pesa mucho ya. Entonces, tenían que siempre estar relevando. Esa hacienda tiene un símbolo muy grande, porque... Allí, eso allí existía. Eso era de esclavos. Ahí, 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 pero estaban los esclavos. Ahí en la hacienda Cañagos. Eso lo están reviviendo porque... Yo sí, oigo, he oído por ahí que el gobierno aún queda una partida para eso. Porque eso lo van a recuperar. La hacienda lo van a recuperar. Es que eso es una cosa histórica. Es que eso es una cosa histórica. Entonces, eso... Eso es patrimonio de la nación. Para nosotros la hacienda, la hacienda de Cañas Gordas, pues, digamos, es como... Como una reliquia, ¿cierto? Pero el gobierno... El gobierno municipal y también el departamental para acá no nos muestran nada directamente lo que es el sentido común de lo que fue esa hacienda. Lo es, lo que fue y lo es esa hacienda. ¿No? A nosotros nunca nos invitan allí a ver, a darnos una... A comentarnos algo, una historia. Mire, sabemos, decimos las cosas porque nuestros antepasados nos comentaban que allí vivían los esclavos, allí sacrificaban los esclavos. La gente de aquí, de El Hormiguero, somos muy poquitos los que sabemos que la hacienda de Cañas Gordas depende de los padres y los maderastas. Se puede decir, es la madre del hormiguero. Pero aquí la gente no sabe eso. ¿Sí entendió? Porque son gente de actividad nueva y somos muy pocos ya los que sabemos eso y que hemos dependido de esa hacienda. Hoy en día la hacienda la han cambiado mucho. Cuando nosotros la recontábamos de seguido había los rejos, había los huetes, había los ganchos, había muchas cosas históricas. Para nosotros los que sabemos la historia de Cañas Gordas es una cosa muy bella porque ahí está la historia más o menos de realistar y que sepan, los que saben, que allí nació muchas cosas aquí en el Valle del Cauca. En estos momentos yo me siento feliz de que esa hacienda la estén restaurando y que esa hacienda es patrimonio verdaderamente de Cali. ¿Sí? Porque esa hacienda se iba a desaparecer. Hay ese sentimiento a veces de muchos nosotros los negros, digo de algunos, de que no les gustaría volver a remover la historia de la esclavitud pues como nos trataban a nosotros y como éramos antes, nos tenían. Entonces no quieren como tener otra vez ese recuerdito. ¿Sí? Por eso no... Quizás quieren como olvidar ese tema, pero es algo que no se puede olvidar porque eso es algo histórico. ¿Sí? Que tenemos que contar nosotros los afro. En materia de anécdotas curiosas, Cali ofrece una mina riquísima en sus archivos y en sus tradiciones populares. Mina que yo he alcanzado a desplorar apenas y que otros más tarde explotarán sin duda con más talento y más destreza. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.